En esta ocasión Dios lo planeó así, estamos no al final como siempre lo hacemos sino ahora en el comienzo, en las primeras horas de la telemaratónica y creo que es porque hay una palabra que quiere impulsar todo lo que va a suceder en estos días, alabado sea Dios, yo no sé si esta palabra la van a poder poner posteriormente en letras ahí que toda la gente viene y la tenga pero es mi deber venir aquí hoy esencialmente como profeta, estoy con una comisión de Dios para ir a las naciones en estos días, aleluya y en medio de todas las circunstancias todo lo que podría estarse dando socialmente, políticamente, en cuanto a seguridad, en cuanto a desempleo, lo que sea, el Señor tiene una palabra para nuestro país Costa Rica, para las naciones de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y el mundo y es que una grande lluvia viene, una grande lluvia viene y esto es lo que vamos a soltar en estos minutos, aleluya, que es lo que va a marcar nuestros movimientos en los próximos días porque Dios no está sino enfocado en bendecirnos, la bendición de Dios se nos ha de venir, así estemos pasando situaciones difíciles o las hayamos pasado, hay un momento en los tiempos del Espíritu Santo, en los tiempos de Dios en donde Él suelta su cronómetro, aleluya, como que si pusiéramos el dedo sobre un cronómetro y se activan los tiempos Cairo del Espíritu Santo y eso lo que va a traernos es una sobreabundante bendición para los que reaccionemos, para los que entendamos lo que significa el tiempo de Dios y esto es lo importante y por eso yo quiero leerte como base para estos minutos en los que estaré aquí con ustedes, aleluya, es un pasaje en Primera de Reyes capítulo 18 verso 41 en adelante que se titula Elías ora por lluvia y dice así, entonces Elías dijo acá Acap sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye, Acap subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas como en posición fetal y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar y él subió y miró y dijo no hay nada y él le volvió a decir vuelve siete veces y a la séptima vez dijo yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y él dijo ve y di a Acap unse tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y subiendo Acap vino a Jezreel y la mano de Jehová estuvo sobre Elías el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acap hasta llegar a Jezreel. Dos o tres cosas para que empecemos a tener música y a fluir e ir a los teléfonos inmediatamente toda la información que va a aparecer frente a tu pantalla o frente a tu iPad o tu computadora o tu teléfono vas a utilizarla para llamar de todas partes o escribirnos y hacer tu pacto con el Señor pero tres cosas esenciales tengo que decirte una es en base al ministerio de los profetas los profetas no nos movemos en función de lo que vean nuestros ojos no nos movemos por las circunstancias que están ocurriendo si subió la moneda si bajó si hay hambre o no hay hambre si hay seguridad o no hay seguridad nosotros somos sensibles a lo que Dios está por hacer y en eso nos enfocamos Elías no estaba enfocado en las circunstancias de la sequía ni en los problemas ni en la misma persecución que Acap le podía generar él estaba claro en que una grande lluvia vendría él estaba claro y por eso mientras Acap estaba en las cosas ordinarias sin mucho entendimiento profético elías le dijo claramente una lluvia grande se oye y entonces dice que en función de la palabra que él sabía que Dios le había dado y que tenía que soltar y la lluvia grande que venía él subió a la montaña para poder poder tener una visual hacia el mar que era de donde venía las nubes que podían ocasionar la lluvia él subió y se puso en una posición del intercesor el profeta intercesor que esto es lo importante estamos inundando nuestro continente en estos momentos ya tenemos casi 30 días en los países de estar ungiendo de estar orando por diferentes regiones aleluya en un pacto que Dios nos movió a hacer de oración de 90 días estamos completando los primeros 30 días se está orando por todo el continente esto habla de una posición de intercesor y cuando Elías estaba clamando le dijo a su criado sube al monte y mira hacia el mar y el hombre vino y le dijo no veo nada más Elías sabía que la lluvia grande vendría y que la señal le sería dada en cualquier momento por eso le dijo sube siete veces el número completo el número perfecto el criado subió y bajó y subió y por siete veces lo hizo como el profeta le indicó y a la séptima vez vino y dijo veo una pequeña nube alabado sea el nombre del señor del tamaño de la palma del puño de un hombre y eso fue suficiente para que Elías dijera ve y dile acá prepara tu carro prepara tus caballos y empieza a correr porque la lluvia se viene y si no te metes en el tiempo perfecto de Dios la misma lluvia que ahora puede ser tu gran bendición te puede atajar te puede impedir el correr pero Elías no solamente le estaba diciendo a Cap que hiciera esto sino él da una enseñanza simbólico profética muy importante y es que él se pone a correr él va junto al carro de acá él está como diciendo tienes que meterte en el fluir profético para que entonces corriendo en ese fluir profético la lluvia descienda y te bendiga es mi deber queridas naciones es mi deber Costa Rica mi deber inclusive Ecuador en momentos difíciles es mi deber Guatemala en tiempo de elecciones Argentina y naciones de América y aún de Europa es mi deber decirte que aunque la pandemia y la pos pandemia nos ha traído una cantidad de circunstancias adversas difíciles Dios dice una grande lluvia viene el avivamiento está a las puertas y eso significa que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer tenemos que correr con lo que Dios nos diga proféticamente para que entonces cuando la lluvia venga esto no sea un impedimento para nosotros haber corrido en el fluir de Dios y tener la bendición del Señor así que vamos a correr a los teléfonos vamos a correr a la computadora porque porque se nos viene una grande lluvia una grande lluvia viene un avivamiento viene y queremos el nombre tuyo y el de tu familia para clamar a Dios porque la lluvia te alcanzará alabado sea el Señor en Santiago 1 verso 2 está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas porque de allí saldré victorioso en Santiago 1 y en Santiago 1 en Santiago 1 en Santiago 1 Vuelta, vueltas, vueltas, vueltas No me avergüenzo Hay fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto Te adoramos Señor En Santiago 1, verso 2 Está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas Porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo Danzo, danzo en el proceso Grito, 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 grito Grito, grito No moriré Doy vueltas, 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 vueltas Vuelta, vueltas No me avergüenzo Fiesta, 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 fiesta Fiesta, fiesta en el desierto La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Mientras viva te alabaré, aunque mis labios quieran callar. Mientras viva...